Esta es la nueva refrigeración de Corsair, la IQ H150i Elite Capelix, lo más tope de gama de la marca, la cual ofrece una disipación de CPU extrema y silenciosa, y consta de un radiador de 360 milímetros, tres ventiladores Corsair ML120 RGB PWM y un cabezal de bomba ultra brillante Capelix RGB. En el día de hoy te mostraremos todos sus detalles y su rendimiento. Sin más preámbulos, comencemos. Como es costumbre en el canal, comenzaremos con el desempaquetado. La caja nos va a recibir con una guía para el usuario y el manual de la garantía. Por debajo nos encontraremos con la refrigeración y con todos sus accesorios. Entre ellos veremos sus brackets, que nos da compatibilidad hasta con el socket 2066 de Intel y hasta el STR4 por parte de AMD. Uno de los accesorios más interesantes que incluye es el IQ Commander Core, incluido para controlar la velocidad del ventilador y la iluminación RGB para los ventiladores ML-RGB incluidos, con la posibilidad de controlar más ventiladores RGB Corsair, hasta un máximo de 6. Hablemos de los ventiladores. Al igual que en anteriores modelos, aquí contamos con 3 fans de la serie ML-RGB, específicamente con el modelo de 120mm, que posee una velocidad de 2400 RPM. Los mismos poseen un sistema de levitación magnética, que ofrecen un potente flujo de aire para conseguir un rendimiento extremo al enfriar la CPU, con 8 LEDs RGB por ventilador. Al hablar sobre su radiador, les debo contar que el mismo está construido en aluminio y soporta 3 ventiladores de 120mm. Mientras tanto, en el lateral podremos visualizar el logo de la marca. Con respecto a sus mangueras, estas poseen un muy buen mallado, algo de lo que Corsair nos tiene muy bien acostumbrados. Una de las principales novedades que encontramos se centra en su bomba. La misma es una bomba centrífuga silenciosa, la cual ofrece una velocidad de flujo de hasta 0,82 litros por minuto, al tiempo que genera menos de 20 decibeles para una refrigeración extrema y sin ruido. La bomba incluye dos tapas independientes. La tapa de bomba preinstalada es moderna con un color negro brillante. Por su parte, la otra tapa de bomba es más transparente para permitir que los LED KPX brillen. Quiero destacar que su bloque está construido en cobre y que la misma trae la pasta térmica preaplicada. Así de bonita es como se ve una PC con esta refrigeración incluida. A continuación, les hablaré acerca de los componentes que contiene. La motherboard es una ASUS Z490 TUF Wi-Fi. El procesador es un Core i9-10900KF. Su memoria RAM son unas HP V8 de 32 GB a 3200 MHz. Posee una RTX 3070 de ASUS y la fuente es una Seasonic Focus Gold de 750W. Fuente de altísima calidad que, como su nombre lo indica, nos ofrece una certificación 80 Plus Gold. Pasando a los benchmarks sintéticos, vamos a comenzar con el software Prime95, en donde al estar en reposo mantuvo unas temperaturas promedio de 40 grados. Al estresar el equipo, la temperatura ascenderá a unos 20 grados, oscilando en 60. Teniendo en cuenta el procesador que estamos utilizando, estos valores son sumamente positivos. Otra cosa de lo que les quiero hablar es acerca de su software. El mismo es el ya conocido Corsair iQ, que desde mi punto de vista me parece uno de los mejores y más completos softwares que una marca pueda tener. En él podremos ajustar las velocidades de los ventiladores y la bomba, controlar y sincronizar la iluminación RGB del refrigerador con todos los dispositivos compatibles con iQ, y supervisar las temperaturas de la CPU y el refrigerante. Para finalizar, voy a dar mi conclusión final acerca de este producto. Mientras tanto, les dejo con los efectos de iluminación que podremos elegir desde su software. La versión Elite Cap Elix de la refrigeración Corsair iQ H150i me pareció sorprendente, con una calidad asombrosa de la cual la marca me tiene acostumbrado. Lo que sí, no es muy recomendable para la gama doméstica. Yo lo recomendaría más que nada para personas que se adentren en la gama profesional. Esto lo digo principalmente por su precio, teniendo un valor oficial de 189,90 euros, siendo equivalente a poco más de 230 dólares. En Mercado Libre Argentina, por el momento, lo podremos encontrar a unos 87.000 pesos aproximadamente. Yo creo que es una inversión que no muchas personas pueden hacer. Es por esto que para la gama doméstica no me parece adecuado. En fin, si el video les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Díganme en los comentarios qué es lo que opinan acerca del producto y si he llegado al caso, si se lo comprarían o no. Dicho esto, me despido. Yo soy Tommy y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!